Música Soy Valeria Gallo, soy ilustradora principalmente y los saludo hoy que es el día del libro qué mejor manera de celebrar al libro que encerrados leyendo no por voluntad sino porque las circunstancias nos hacen estar encerrados pero hay maneras de hacer cosas bonitas estando encerrados y creo que las principales giran alrededor del arte y de la cultura en este caso de los libros les quiero compartir un poema que me gusta mucho es de este libro de Antonio Fernández Molina que se llama Aroma de Galletas está ilustrado por Isol que es una de mis ilustradoras favoritas y además este libro lo quiero mucho porque yo se lo leía a mi hijo cuando era recién nacido el poema que les voy a leer se llama Leo y dice así Leo, Leo, Leo sentado junto al fuego durante esta corta tarde de invierno a poetas de otro tiempo en sus momentos últimos alguna mosca se pasea entre las letras y los signos como borrones íntimos alguna mosca muere despacio y leve fuera cae la nieve en mi espíritu llueve la noche llega de repente prosigo la lectura a la débil, delicada y casi amarilla luz de la bombilla la luz cede, cede, cede y desaparece dentro del guante de la soledad de la luz de un quinqué fraternal continuo la aventurosa lectura de textos de poetas que semejan ser aventuras de museo Leo, Leo, Leo gracias feliz día del libro ¡Suscríbete al canal!